Aquí se enfrenta el bien y el mal. Las familias, las comunidades que han vivido bajo la constante amenaza, bajo el sometimiento de maras y pandillas, tengan la plena seguridad que estamos en el proceso de liberar a Honduras de ese mal. Estas contundentes declaraciones las dio el presidente hondureño tras conocer un informe de logros y avances de la Operación Morazán II que ejecutan las fuerzas de seguridad para combatir el crimen. En ese sentido, Hernández destacó que la Operación Morazán II ha tenido importantes avances, aunque, según él, falta mucho por hacer en los departamentos de Lloro y Cortés, al norte del país y el ancho en el este de esa nación centroamericana. He visto un esfuerzo extraordinario en Operación Morazán II. Hemos avanzado de manera importante, pero también hemos dimensionado el enemigo al que nos enfrentamos, que es el mismo enemigo que ha tenido sometido al pueblo hondureño durante todos estos años. Sin embargo, el bien va a prevalecer sobre el mal. El gobernante hondureño además destacó los hallazgos y la lucha contra el aumento de los cultivos de marihuana en varias regiones del territorio catracho. También hemos visto un fenómeno de más cultivo de droga, particularmente la marihuana, en ciertas zonas. Y esto muchas veces se utiliza como el factor detonante para otro tipo de actividad delictiva. Para el presidente Juan Orlando Hernández, con la nueva Ley de Tenencia de Armas aprobada en 2018 por el Congreso Hondureño, el crimen organizado ya no tendrá facilidades para obtener municiones o artefactos. En una nación que hace seis años tenía una tasa de 86 homicidios por cada 100.000 habitantes y hoy se ha reducido a unos 40 decesos por cada 100.000 habitantes.